Todo buen boxeador necesita tener un rincón que sepa leer la pelea y que lo acompañe en todo momento. Estamos aquí charlando con el profe de Greco que ha formado muchos boxeadores en su trayectoria y hoy es quien maneja al chiquito Bracamonte. Estamos trabajando bien, a conciencia, tengo algo importante para poder trabajar con él, porque un chico que es bueno, que se porta bien, que se cuida, entonces es el gran problema que tenemos mayores los técnicos. Es cierto, en Argentina hay mucho material humano, es cierto, pero el problema es que los chicos se portan mal. Caemos en esa falencia de la droga y el alcohol y todo eso. Por eso, dice, ¿por qué carecen de boxeadores? ¿No hay técnicos? Sí técnicos hay, no cantidades como había antes. Hay mucha gente nueva que están empezando, ya como decimos los veteranos, ya no somos tantos. Pero tengo la posibilidad con chiquitos de trabajar bien, porque cumple todas las condiciones, como ser humano y como atleta, como deportista, un chico que tiene un gran futuro, que está trabajando bien. Bueno, evolucionó mucho desde el primer combate que hizo como amanteo, que lo atendí, y después ganó título provincial, un campeonato argentino, debutó como profesional y ganó. Bueno, estamos trabajando, dando línea, perfilándolo, aprender a bloquear y todas esas cosas que aprenden los boxeadores. Usted siempre cuando vea un rincón que no grite desde el rincón, y que está mirando la pelea callado, cuando vuelve al rincón es el técnico que le sabe cambiar, dar vuelta a una pelea. Porque pusieron un rincón y todos gritan, ¡eh, sacá la izquierda, sacá la derecha! Y el rival lo está escuchando. O sea, entonces, vosotros que tiene experiencia, sí, ayuda mucho. Como me han ayudado a mí, en ese entonces Pradero, o Zacarías, yo sabía que tenía, o la Chancha Domínguez, tenía un buen rincón. Cuando vos llegás al rincón, en una pelea difícil, lo mirás al técnico, en ese caso, el boxeador me mira a mí como diciendo, ¿qué hago ahora? Porque cuando termina la creatividad propia del boxeador, tiene que nacer el técnico, aparecer el técnico. Eso es una gran ayuda para el boxeador. Claro, cuando vuelve al rincón, y cuando el boxeador se da cuenta que el técnico sabe mucho, ya desde cuando está en el camarín está tranquilo. En cambio, cuando un boxeador tiene, un técnico que tiene poca experiencia, ya están dudando qué van a hacer, cómo van a salir, cómo van a pelear. El boxeador tiene que salir a combatir como siempre. No hay estrategia en el boxeo. Yo salí, sí, volé a la izquierda, volé a la derecha, nosotros trabajamos en recto y ganamos, pero no es así, porque subí a pelear y el boxeador pelea distinto, y lo que vos planeaste no sale, porque si no, siempre ganaría el que planearíamos con la pelea. Lo primero que les enseño a mis boxeadores a caminar, darle línea perfiladito y las manos arriba. Yo no comparto la idea de que bajen las manos, que hacen cinturita en vano, no, no. No, no vas a ver el cambio chiquito de la mano arriba de mi hijo y todos los boxeadores míos, pelean con la guardia alta. Siempre digo yo, cuando no puede esquivar un golpe, si tenés la mano arriba, el otro no te lo pega. Aparte de lo personal, lo técnico, bueno, que un boxeador que aprende, está aprendiendo, un chico que está aprendiendo, aprende todo lo que le enseñás. Me hago cargo si hace algo mal y yo tengo la culpa, ¿no? Pues, ¿sabes qué bien que boxea el enseñador? No, no. Porque siempre que gana, el triunfo es el boxeador, siempre que pierde, la derrota del técnico. Es un chico que aprende y va a surgir, va a llegar, porque trabaja bien en punta, tiene la mano pesada, está empezando a bloquear, hace paso lateral. Bueno, esto no es de un día para el otro. Como decimos, una bolsa de papas no se come en un día, de a poquito, porque si le enseñan una cosa o la otra, lo voy a marear. Pero está mejorando mucho y, bueno, y creo que la cumbre acá, la zona, ¿cómo dicen? Zona del Valle, ¿cómo es acá? Valle de Punilla. Perdón, Valle de Punilla va a tener un gran campeón. Estoy apuntando, yo he tenido otros pesados, sea donde llegaron y creo que sea donde va a llegar él. El único que tenemos que decir es que Dios y la suerte nos acompañe. Y toda la gente que está apostando a él, porque acá el comerciante está apostando. Hacemos el festival porque nos apoyaron a nosotros. Es muy difícil hacer un festival de 6 amateos y 2 profesionales. Trae 2 profesionales que lo traiga Zacarías, que lo traiga técnicos de renombre. Todo más caro. Y bueno, el comercio apoyó, los sponsoreros apoyaron. Y yo sé que la gente lo va a ver y lo va a apoyar, porque merece, porque entrena conciencia y es muy buena persona. No, los agradecidos somos nosotros, porque ustedes están apoyando al boceo. Siempre digo lo mismo, si el boceo no tiene disfunción, la gente no va. Si no se entera, se puede enterar, pero si no se entusiasma la gente no va al boceo. Así, bueno, puesta a punto, ya están. La última semana hacemos movimiento, entrenamos livianito, para que llegue el día de la pelea ágil y con mucha fuerza.